WWE, Chelsea recibe título personalizado de la compañía como obsequio. John Terry se encargó de llevar el cinturón de la empresa de lucha libre como un regalo por haber conseguido el título de la Premier League. El Chelsea de Inglaterra recibió hoy un cinturón personalizado de la WWE, cortesía de Triple H, como obsequio tras lograr el título de la Premier League. John Terry y Jasmir Fegovic fueron los jugadores de los Blues que posaron con el famoso título de lucha libre que tiene en las placas laterales el escudo del conjunto inglés. El propio Triple H escribió en su Twitter sobre este obsequio. Es muy común este tipo de regalos que realiza WWE a los equipos campeones en distintos deportes.